La constitución de la provincia de Formosa dentro del sistema federal de gobierno permite la reelección, con lo cual no habría realmente ningún tipo de argumentos para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se inmiscuya en el proceso electoral en Formosa. ¿Es la reelección, es Gildo o es el peronismo a quien buscan proscribir? Al peronismo, claramente, con diferentes estrategias. Fundamentalmente acompañar este congreso que lo preside un peronista de ley como Gildo Infran y también la firme manifestación a los sectores opositores. No se pueden ganar las elecciones con decretos de la Corte. Gildo es un hombre de nuestro movimiento que ha ratificado en cada oportunidad su predominio electoral en Formosa, lo mismo que en La Rioja, son las dos únicas provincias argentinas del país que desde el año 83 hasta la fecha han ganado todas las elecciones. De manera entonces que debemos estar alertas, los peronistas de todo el país, fieles a nuestras convicciones y que la justicia no se meta en las elecciones del pueblo. A mí me sorprendió sobremanera como el candidato opositor en Formosa, Carvajal va a recurrir a la Corte haciendo una propia interpretación de la Constitución Provincial, dejando de lado el sistema democrático. Muchachos, las elecciones se ganan con votos. Por eso, mis respetos al presidente del Congreso, el compañero Infran, y seguramente que la movilización del 25 de mayo para con Cristina tiene mucho que ver con que el peronismo ha sido uno de los partidos que más ha sido perseguido en nuestro país. Siempre han querido proscribir al peronismo. El pecado de Gildo es que como la gente lo conoce, lo vota. Por ejemplo, a Macri o a Vidal, como los conocieron, no los votaron. No es que ese oficialismo gana automáticamente, gana, se tiene reconocimiento de sus ciudadanos por los servicios que ha prestado de la función pública. Bueno, yo sí creo que preocupa. Primero, dicen que es inconstitucional una constitución. Y lo hacen muchas veces de los ojos del centralismo porteño. Son los formoseños y las formoseñas que han definido a partir de una constituyente una constitución vigente, con una norma clara que permite la reelección indefinida de un gobernador, que se viene presentando a los procesos electorales. Más allá que si uno está de acuerdo o no con una reelección definida, está consagrada en la constitución de la provincia de Formosa. Y en un proceso electoral además en marcha. Creo que en ese sentido, como ha ocurrido en las elecciones de Tucumán y en las elecciones de San Juan, que fueron interrumpidas, tenemos que hablar principalmente en el momento que se tomó la decisión. Una Corte Suprema de Justicia que esperó a los últimos tres días para interrumpir un proceso democrático electoral. Eso habla muchas veces del centralismo porteño, habla del desapego a la comprensión de los procesos políticos en marcha y habla también de una injerencia que termina violentando la voluntad popular. Entonces creo que tenemos que ser muy cuidadosos y respetar la norma, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Formosa. Y que muchas veces las fuerzas electorales que son derrotadas en términos de las elecciones, tratan de buscar otros caminos. Gracias. 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 Gracias.